Música Amigos de Locos por el Claudio les presento este Volkswagen Jetta Que es del año 2000 Con algunas piezas de un Jetta clásico Para hacerlo un poquito más vigente Pero vamos a hablar de su sistema de sonido Donde le integraron estos cuatro medios Que son PRB Son medios altos Con sus tweeters Ground Zero Los medios SP Audio Estos son medios bajos También en 8 pulgadas Los subwoofers Están en una caja acústica Cuarto orden Entonada A 65 Hz Ahí está un poquito alta la entonación Pero fue lo que les funcionó más A estos Locos por el Claudio Para poder participar en Open Show Cabe mencionar que los 8 medios De 8 pulgadas Están alimentados Por este amplificador Ese ampli es el que se encarga de los 8 medios Que están aquí en la parte trasera Por acá atrás también tenemos La calcomanía del taller instalador Que se encuentra en la ciudad de Apachuca Sound and View Aquí en las puertas Le montaron también medios Coaxiales para Open Show Con sus tweeters De la marca Orion Y este es uno de los amplificadores Que más me gusta Por la estética Y porque tienen una potencia Excelente para subwoofers Que es el Sound Magus De 3500 watts Ahí se alcanza a ver El modelo Es uno de los mejores Amplificadores Que pueden encontrar Para alimentar sus buffers Ahí están Alimentados con Cable calibre 0 Y ahí tenemos Otro amplificador Que es Ground Zero Que alimenta Estas cuatro bocinas De 6x9 Son de tres vías De la marca Kiker Más adelante Vamos a hacer un video Sobre las bocinas Y por qué son De una, dos, tres O hasta cuatro vías También tenemos Por aquí Unos accesorios De instalación De la marca Divi Link Y este procesador De sonido Que es también De la marca PRB Esto es Lo que encontramos En la parte trasera En las puertas También le pusieron Aquí sus twitters Para Open Show Y otros medios De la marca Brasileña PRB Por ahí tenemos La unidad principal Que es De Undin De la marca Pioneer Este sistema De sonido Cuenta con Dos baterías Aquí está La principal Esta es La batería principal Aquí alcanzamos A ver Todo el cableado Son tres líneas De corriente Que se pasaron Para la parte trasera Ahí está Su porta fusibles Y este es Un vehículo Que llegó De la ciudad De Pachuca Vino a participar En Open Show Ahorita vamos a hacer Un pequeño demo Para que se dé Una idea De cómo funciona Este equipo De sonido Vean También tiene Sus toques Deportivos Este Jetta A mí lo que me encanta Es esa planchota Del Sound Magus Amplificador De 3500 watts Está muy de locos Por el Claudio Esperemos que les haya gustado Este video Déjenos sus comentarios Por aquí también se ven Algunos detalles Que se iluminan En la noche Se ven aquí Cuenta con su Sistema de suspensión De aire Para levantarlo Y bajarlo Buen show El que realiza Este Volkswagen Jetta Del año 2000 Que llegó De la ciudad De Pachuca Y ahora sí Viene el demo Para que se dé Una idea De cómo funciona Este vehículo De Open Show De Open Show Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.